¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres vengarte? No entiendo. Para ti todo es muy sencillo, ¿no? Es lo que es. ¿Qué es este lugar? Era una fábrica. Durante la guerra aquí se fabricaban mecas enormes. ¿Y qué hacemos aquí? Buscar a alguien. ¿A quién? A un viejo amigo de mi padre. Viví aquí. Creo que podría ayudarnos. Si sigue con vida. Ten cuidado con el agua de esta zona. Está envenenada con combustible meca. Sígueme. Ok. Ok. Estamos buscando a alguien. Ese amigo de tu padre... ¿Cómo va a ayudarnos? Para encontrar pirámide debemos seguir a una nave de esclavos. Y creo que solo hay una forma de lograrlo. ¿Tiene un vehículo volador? Sí. Guapa. Lo usó para ocuparnos material. Tengo que convencerle de que nos deje usarlo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Eso todavía no lo he decidido. Con tus encantos, Tripp. Con tus encantos. Escanearé la zona. Escaneando la zona. Espera. Son dos. Desde aquí no podemos avanzar. Sí, podemos. Estamos en una senda que construyó para los que lo visitaban en la fábrica. He estado aquí un par de veces. Mueve ese interruptor. Ok. Bien amigos, un saludo para todos los que siguen la serie. Opa. No, no, no. Venganle. Eso. Eso, defensa. Muy buena defensa. Excedente defensa. Pero venganle. Slave. Nube voladora. Vamos allá. Vamos con la... ¡Opa! Activa abajo. Y... Pasa, Tripp. ¿Era tan difícil? ¿Una barca? Podemos atravesar los túneles con la barca. Creo que lo encontraremos allí. Daría un paseo a mi nube. Veo el objetivo, veo el objetivo ahí. ¡Vengale! Adiós. ¡Guapa! ¿Otro más? ¿Otro son cargantes? No, no. ¿Defensa? ¿Cuál era el defensa? Mira. No me cre... No, 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 no. ¡Guau! Rompe defensa, rompe defensa. No, no, no. No tengo nada de vida. No tengo nada de vida. Al fin. Ok. 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 Aquí está la barca. Solo tenemos un problema. ¿Cómo llegamos a ella? Voy a escanear. Ok. Escanea. Ahí está. Meca. 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 Good. Fácil. A ver si puedes bajar esa sección de la máquina. Ya. Disparo. También disparo. El brazo mecánico. Vamos a poner otro. Vamos a poner otro. Vamos a buscar las esfenas dentro. ¡Guapa! 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 Ahí está. Ahí está. Se tiene defensa. Venga, Lee. ¡Guapa! Brutal. ¡Joder! ¡Van, van, van, van! ¡No hete rinigas! ¡No hete rinigas! Ahí está. ¡Ah no! Mi arma. ¡No! ¡No! Atrás, atrás No, 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 atrás Vengale, vengale Ahora sí Atrás Vengale Eso, me caí, me caí, pero... Seguí Bien Ya Puente para trip Muy bien, allá, eso Se cae, se cae, se cae, salta, salta, salta monkey Arriba Eso Sí Vamos a la barca Sí, vamos 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 a buscar Saltito Saltito, eso Vámonos Antes de que lleguen más mecas Yo conduzco Tú Controla el camino Bien Me parece Me parece razonable Interesante Lo que sé Despejado ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Arreglalo Lo intento Uno Busca Uno Arriba, arriba, arriba Dos Tres Cuatro Cinco Tres 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 ¡iov! ¿Qué ha pasado? 1, 2, 2, 3, si alguien se dio cuenta, perdí la cuenta, así que, por qué un número, perfecto, y cruzamos. Ahora ve hacia los controles del otro lado. Ok, ya, venga, activado, bien, bien, ¿fue tan difícil? Me detecto como Mega, voy a ir en la nube, espera aquí con la barca. Ten cuidado, Monkey. Y la defensa me atacan. Big Land. Destruye esa torreta. Ok. Ahí está. Bien. Upa. Venga, venga. Eso. Listo. A todo detruido, así que ahora nos vamos. Contrí. Sí, contrí. Big. 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 No me pidáis que os pide, la respuesta puede ofenderos. A ver, ¿cómo vamos a encontrar a ese tipo? Un cerdito. Más bien, confío en que nos encuentre. Big. Bueno. Big, sí. Con el ruido que hemos hecho, estoy seguro, que estamos aquí. Cerdo y virada. Cerdo azul. Cerdo rosado. Cerdo rojo, cerdo rosado. Vale, espera. Tengo que quitar esta basura del camino. Yo me encargo. Vamos. Visión. Fau. Una trilladora. Qué extraño. Ajá, pero tranquila. No, tranquila, todo va bien. Pero... Ya no... Tenía razón. Estoy medio loco, pero está todo bien, tranquila. Está sintonizando otra cosa. ¿Qué es eso? No. No, no. Buena acción, buena. Trip, cuidado. Vamos, 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 vamos. Va atrás de ella, va atrás de ella. ¿Eso? Felicidad. Voy, 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 voy. Ya llego, ya llego, ya llego, ya llego, ya llego, ya llego. Es... Adiós, ojalá está. Eh, Trip. ¿Estás bien? Sí, tranquilo. Quietos. Vale. En cuanto os lo diga, os vais a girar poco a poco. Intentad algo raro y os dejo secos. ¿Entendido? Trip, eres tú. ¡Pixi! ¡Pixi! ¿Estás sola? ¿Dónde está tu padre? Bueno, nos seguimos a Pixi y nos vemos en un próximo episodio. Termina acá. Adiós.